Y seguimos de viaje en la pera limonera porque, fijaos qué ruta más marciana, nos vamos desde Japón hasta Inglaterra. Vamos a hacer un crumble, que ¿por qué lo digo así? Porque es un postre cuya principal característica es que es muy crujiente, como nuestro primer plato. Y entonces, si no dices crumble, no da tanta sensación de crujiente, ya me perdonaréis. Lo vamos a acompañar con unas nectarinas, fruta que a mí me encanta cuando está en su puntico de madurez, es un auténtico escándalo, y con queso cotas, un queso maravilloso, granulado, con un toquecito ácido bastante importante, que contrarrestamos con dos cucharadas de miel. ¿Todo junto? ¡Fantasía! Vamos con los ingredientes que se dicen en un boleo. Tenemos por aquí cuatro nectarinas, 150 gramos de queso cotas, un queso que también es inglés, por cierto, y dos cucharadas de miel de nuestra tierra, de la tierra que tengas. Y además necesitamos 120 gramos de mantequilla, que está recién sacadita del congelador y cortada en dados, como podéis apreciar. Ralladura de naranja que pondremos de acá, pizca de canela de ahí. Ponemos también 50 gramos, solo 50 gramos de azúcar moreno, y por aquí necesitamos 120 gramos de harina. Con todo junto, hacemos un crumble, que por cierto es crumble express, porque lo vamos a hacer en el microondas, se hace en un boleo. Fijaos, lo primero de todo, vamos a poner por aquí los ingredientes del crumble. Azúcar moreno, podéis coger, si queréis azúcar blanco, pero para mí le deja una textura más interesante y un saborcito más agradable, el azúcar moreno en este caso. Ponemos también harina, voy a coger una cuchara para no tirar la mitad por fuera, que me conozco. Aquí está, muy bien. Ponemos la harina, podéis usar, aquí mezcla harinas también, podéis incluso este, el crumble da mucho juego, podéis poner copos de avena, semillas, cosas que le aporten textura, crujiente y sabor, son bienvenidas. Incluso frutos secos tampoco le van mal. Unas almendras picadas, unas avellanas, perfectamente. Pizca de canela, por acá. Y esto ya es un poco más de fantasía, lo de la pizca de canela y lo de la ralladura de naranja. El crumble, aunque no lo parezca, era un postre de subsistencia y para llenar el buche, porque si os fijáis, los ingredientes básicos eran mantequilla, grasa, harina y azúcar. Cosas contundentes y que llenan. ¿Y para qué se hacía básicamente? Bueno, pues en las épocas de los racionamientos, de las cartillas de racionamiento en la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra lo que hacían era, toma mucho de esto, pónselo encima a la poca fruta que tengas o incluso al crumble salado que puedes poner a la carne o a lo que quieras y de esa manera un poquito de sustancia y mucho de esto, que al final está rico, para que te llene más y que te dé energías y por lo menos te quedes saciado y tu cabecica esté bien. Que el azúcar también te alegra la vida. Aunque no sea desde el punto de vista nutricional muy interesante, pues hombre, una sonrisica en épocas de penuria son fundamentales. Bien que lo sabemos. Vamos, ponemos por acá la mantequilla que está como una piedra, está súper congelada. Es bueno porque luego la textura es muy importante a la hora de hacer el crumble. Tiene que quedar esto como unas migas de galleta. De hecho, bueno, la receta original obviamente no se hace con un procesador, sino que se hace con las manos, dándole caña hasta que se quedan como unas escamas, como si tú coges una galleta, la aprietas, la sueltas y esa es la textura en la que tiene que quedar el crumble. Así que nosotros lo vamos a hacer con el procesador. Cogemos batidora, esto por acá y le damos golpecicos. Al principio cuesta un poco, porque esto está congelado, pero poquito a poco conseguiremos la textura que queremos. Esta es la textura que queríamos, así ciertamente granulada, y lo que hacemos ahora es coger platito o fuente, papel de horno, arrugamos para que pierda un poco el apresto, que es más viejuna también cuando venía algo de la lavandería. Hay que quitarle el apresto. Y una vez que ha perdido el apresto ya se adapta mucho más fácil a la superficie que la pongamos. Muy bien. Ahora ponemos por aquí y vamos a hacerlo esto en un par de viajes. Te puedes guardar esto en el congelador de todas maneras y usarlo a demanda. Tres cucharaditas de crumble, por acá. Repartimos. ¿Y cómo se hace esto en el microondas? Muy sencillo. Si no tienes microondas, que sepas que lo puedes meter a 180 grados en el horno durante unos 10-15 minutitos. Vas mirando. De vez en cuando se hace falta, le das una vueltecita y ya está. Pero en el microondas lo que vamos a hacer es hacerlo en 4 o 5 minutos, como mucho. Metemos a potencia máxima, de momento 4 minutos. Y si vemos que le hace falta alguno más, removemos y volvemos a ponerlo otro minutito. Y con eso es suficiente. Así que, por aquí 4 minuticos. Si atino, que me cuesta un poquito siempre al principio. Perfecto. 4 minutos. A tope de potencia. Marchando el crumble. Y mientras tanto, por aquí vamos con la faena. Tenemos aquí un queso maravilloso. No sé si lo habéis probado. Esto está en todos los supermercados, en todas las queserías, en todas las tiendas que venden queso, suelen tener tarrinas de queso cotas. Es un queso de origen inglés. El nombre es hasta bonito porque significa cabaña. Queso de cabaña. Queso cotas. Y se consume mucho, si no con ese nombre sí, con esa misma textura y con la misma elaboración, en el centro de Europa. Rumanía, países de centro de Europa, Bulgaria, todos consumen queso cotas. A mí me flipa este queso. Tanto para dulce como para salado. Tiene una textura salada y un poquito ácida. Entonces, si le pones miel, contrarrestas y combina genial con la fruta. Nosotros lo que vamos a hacer es ponerle una buena cucharadita de miel. De momento con esto y luego ya veremos si le hace falta más y removemos. Ojo, ojo, que nos conocemos. En este momento yo sé que algunos de vosotros ya estaríais... Yo no, en absoluto. Si hago esto en mi casa, no lo probaría nunca. Ya sé que algunos de vosotros ya le habríais metido tres o cuatro cucharadas. Entonces, recomendable. Para la receta nos hacen falta 150 gramos, pero yo lo que recomiendo es que pongáis 300, porque van a llegar al plato 150 que nos conocemos. Meneamos esto por acá. Es que tiene una textura. Si sois de lácteos como yo, solo ver esto ya es excitante. Y esto lo vamos a reservar por acá. Y mientras tanto, vamos a pelar las nectarinas. Unas nectarinas maduras y bien hermosicas. Podéis coger la fruta que os dé la gana. Y sobre todo, lo más importante, que esté de temporada y que sea de cercanía, me parece lo más prudente. Pelamos, cortamos en dadicos y volvemos con el crumble bien crujiente. Que es así como tiene que estar. Y ahí tenemos el crumble bien crujientito. Sobre todo, conoce tu microondas. Porque puede ser que le cueste cuatro minutos, como cuatro minutos y medio. Ojo, como tres minutos y medio. Entonces, la primera vez que lo hagas, asegura, pon y ve mirando. Hasta que quede bien tostado. Pero hay que dejar que enfríe un poco y es cuando coge la textura bien crujiente. El caramelo se convierte en algo rígido y vamos llenando. Y esto ya lo puedes tener ahí guardadito y ponérselo por encima a la fruta, a tu desayuno, a un yogur o a lo que quieras, a un heladito. Bueno, pues es algo laminero y golosón, pero que te va a alegrar un poquito, que es de lo que se trata. Y es de lo que se trataba por aquel entonces, de llenarte la panza y de también darte un poco de alegría. O por lo menos, esa es mi teoría. Muy bien, mezclamos esto y lo tenemos listo. ¿Emplatamos o qué? Vamos a ello. Ponemos en el fondo de un plato tan bonito como este, nuestro queso cotás con la miel, con el toquecito de miel y con esos gránulos que son una textura increíble. A continuación, ponemos por aquí las nectarinas bien maduritas. Que por cierto, lo que he dicho del queso cotás, que cojáis más cantidad porque seguro que vais a acabar comiendo antes de que llegue al plato, se puede decir también de las nectarinas. Así que poned un par de ellas porque a medida que las cortéis, como estén maduricas, os va subiendo el olor y va a ser inevitable que os comáis por lo menos, por lo menos una y media. Rematamos la jugada con nuestro crumble express por encima. Ahí lo tenemos. Y por el que dirán y sobre todo por el saborcito sandunguero que nos va a dejar, ponemos las hojicas más tiernas de la menta. Y de esa forma, cuando te las encuentras en la boca, te van a dar, como siempre en la pera limonera, un gozo en el alma grande. Y ahí lo tenemos. Un maravilloso postre hecho con tres cositas de nada. Recordad, queso cotás, pavías o nectarinas. Y por último, un crumble express, o mejor dicho, crumble.